Vallejo y el centro, la mete el diestro cerrado, el envío de Vallejo, Meréndez despeja. ¿Y esto qué es? Roja, roja para Quiroga por un presunto golpe ante Bianchi. Con 10 estudiantes expulsados de manera directa a Quiroga. Lo vio Clarito Herrera, no se inmutó el árbitro, sacó la roja. Y Quiroga, que va a dejar la cancha, te diría que si es de esta manera, en forma insólita, en una jugada que evidentemente el árbitro vio con claridad, todavía le duele aparentemente. Está nocao Bianchi, recién se levanta. A ver, allí en el fondo estamos viendo como estira la mano Quiroga. Y vamos a ver en esta, con otra toma.